Por más golpes que da la vida Aquí sigo dando guerra No me toca la vencida Me va a disculpar señor Pero no es lo que usted piensa Mi posición sigue arriba Este puesto me ha costado mucho esfuerzo Mi trabajo cumplo siempre Sin margen pa' los errores Tengo equipo que me apoya Cerebro para las broncas De pocas palabras somos más de acciones Entre pobres he crecido A mí nadie va a contarme Lo que yo ya he recorrido Me gustó la vida Recia los negocios de las calles Conozco desde muy chico Empecé a jugar con onzas Aprendí como es la cosa Ahora tontas me mandan desde Sonora Oficinas hay bastantes Y mi gente que te arranque Y el apoyo del tribuaje es lo que sobra Son pocos los de mi clica Pero los que me acompañan Valen más que mil soldados En esta vida Los compas son una cosa muy rara Con los dedos tan contados Cuando tienes gente sobra Cuando falta te abandonan Por eso es que la confianza no se logra Sin los hechos Sin hazañas El compa que te respalda Que en las buenas y en las malas No se doblan Y no toca la vencida Aquí seguimos dando guerra Y pura mujer de los ánimos Muchos cambios en mi vida Tiempos buenos también malos Sigo de pie voy peleando Los que han querido tumbarme Es tiempo que van perdiendo Sus esfuerzos son en vano Con San Pedro que me guía Con su ayuda voy pa' arriba Y una bendición de madre que reciba Basta y sobra pa' quitarme Al que quiera atravesarse Por las buenas o las malas Usted dirá Con dinero y sin dinero Soy el mismo Nunca cambio Sé que es empezar de abajo Hay que arriesgar pa' alcanzar Sin miedo hay que trabajar Aquí nada he regalado Son consejos que no fallan Las metas hay que alcanzarlas Que el tiempo se va Y la vida se acaba No me arrepiento de nada Paso firme a la batalla No me rajo Moriremos en la raya Por más golpes queda la vida Aquí sigo dando guerra No me toca la vencida Me va a disculpar señor Pero no es lo que usted piensa Mi posición sigue arriba Este puesto me ha costado Mucho esfuerzo Mi trabajo Cumplo siempre Sin margen Pa' los errores Tengo equipo Que me apoya Cerebro Para las broncas De pocas palabras Somos más lecciones Música 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 Gracias por ver el video.